Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien, como pudieron ver en el título, hoy les traigo información sobre BTS y si ustedes recuerdan yo les había compartido que al final del primer concierto en línea que habíamos tenido había aparecido un mensaje muy llamativo diciendo que BTS volvería a ser un evento muy parecido y es que se nos ha revelado de que vamos a tener otro concierto en casa llamado BAM BAM CON THE LIFE así que hoy les traigo toda la información sobre este y los horarios y sin más comencemos con el video para poder contarles todo esto del nuevo concierto en casa de BTS El objetivo oficial para este evento fue el siguiente, es un concierto en vivo en línea que permitirá que BTS y ARMY continúen fomentando su conexión especial juntos mientras mantienen a todos seguros y saludables y es que vamos a tener más conciertos en línea pero esta vez van a ser en vivo Esta va a ser la gran diferencia del pasado evento de BAM BAM CON porque las presentaciones que pudimos ver en vivo por aquí en YouTube fueron de conciertos pasados, de giras que ya se habían pues mostrado pero pues ahora ellos se van a presentar en vivo pero de manera online así que posiblemente vamos a ver las presentaciones del nuevo disco Mabob The Soul 7 realmente yo estoy muy emocionada por ver todas las nuevas presentaciones que seguramente nos van a traer posiblemente también veamos algunas antiguas y eso también me emociona ustedes en los comentarios me pueden decir cuál es su canción favorita de este nuevo álbum la mía es U y como sabemos BTS cada año hace un evento especial llamado El Festa y es que al parecer esta también podría ser la combinación de una nueva BAM BAM CON con El Festa del 2020 que es la celebración anual del aniversario de la banda este concierto en casa de BTS será el 14 de junio a las 6 de la tarde hora Corea del Sur lo muy importante de este nuevo concierto en casa es que será pago y las preventas de las entradas estarán disponibles desde el 1 de junio a la 1 de la tarde solamente por Weverse Shop ahí solamente vas a poder conseguir las entradas para este nuevo concierto en casa de la banda aún no han anunciado en dónde se va a transmitir esta nueva BAM BAM CON en vivo pero lo más seguro es que sea por Weverse por el hecho de que debes comprar las entradas por ahí así que si se sabe esa nueva información se los compartiré en próximos videos y ahora van a estar apareciendo los horarios tanto para Latinoamérica como para España y algo que quería comentarles es que estos horarios van a ser para el 15 de junio y para Latinoamérica en la madrugada y para el caso de España para la mañana para que lo tengan muy presente por si van a adquirir las entradas sepan que tienen que ver el concierto en Latinoamérica en la madrugada y en España por la mañana si se sabe nueva información sobre este evento de BAM BAM CON se los compartiré en próximos videos para que estén muy pendientes del canal también quería decirles que estoy muy emocionada porque seguramente sí vamos a ver las nuevas presentaciones que tenían preparadas para su nueva gira de Mabob The Soul 7 lo cual me alegra bastante recuerda que si te gustó toda esta nueva información de la BAM BAM CON en vivo me lo dejes saber con un like no te olvides de compartírselo a todos tus amigos ARMYs para que se puedan enterar de toda la información, de los horarios y de que este nuevo concierto en vivo va a ser pago para que lo tengan muy presente no te olvides también de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te vayas a perder los próximos videos de BTS de este concierto en casa y de doramas muy geniales y sin más, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo